¿Cuándo se tiró? Nosotros estábamos sentados en el parque, habíamos un grupo de mayores que nos sentamos a hablar ahí, a hablar disparate, y cuando estábamos ahí, viene un muchacho corriendo. Dice que se tiró una señora, y nos dijo, mira muchacho, sí, nos quedábamos ahí como nada. Nosotros creímos por un pajarito así. Cuando, a poco rato vamos a correr, viene otro del parque, dice sí que se tiró, y va por ahí para abajo. Cuando cogimos allá, la compuesta cogimos ya. No se veía. No se veía nada. Hasta ahora que le dijeron esto a usted, vino a ver. Vino a ver y la conoce. ¿Usted no la conoce? No la conoce. No sabe de dónde es. Bueno, se trata de una ciudadana, de nombre desconocido, que se presume, que se ahogó en el canal Ulises Brasín Fue para allá. Hasta ahora ningún familiar se ha presentado, y no tenemos información sobre la misma. Sí. Más o menos, por el tiempo, por el estado que usted puede ver visiblemente hablando. ¿Qué tiempo? Aparentemente fue hoy que la dama se ahogó. ¿Hoy? Sí. No presenta signos de violencia, pero presumimos que fue ahogamiento por inversión. Ok. ¿Y el cadáver ahora va a ser llevado a la morgue? Sí, el cadáver. Sí, el cadáver. Sí, el cadáver. Ok.